Música Muy, muy buenas tardes, bienvenidos a este su canal de MF Articultura, el canal de todos ustedes. Hoy estoy súper, súper, súper contenta porque me han abierto la puerta de este hogar tan hermoso y vamos a dar la bienvenida a Marcia García, que nos tiene unas cositas muy lindas que nos va a mostrar ahora más adelante. Bienvenida Marcia, ¿cómo estás? Gracias Marita por haber invitado a tu programa, de verdad que estoy súper agradecida por esa oportunidad de mostrar esto que hago con mis manos a tu audiencia y que de verdad la gente pueda conocer todo este arte tan bonito que existe y que bueno, es hecho con todo el amor del mundo para todos. Así es, así es, vamos a ir poco a poco hablando sobre el tema de hoy que es lo que es la porcelana fría. Marcia, yo la conocí hace como 20 días atrás, 22 días, más o menos. Y cuando yo llegué al lugar donde ella tenía estas piecitas, yo pensé que ella usaba moldes. No sé si más adelante vamos a acercar las imágenes a la cámara, pero yo pensé que usaba moldes. Yo incluso le pregunté después, ¿cómo hace esas piezas con un molde? Y me dijo, no, esa mano, no puede ser, no puede ser que una pieza tan, tan, si se agarra y no se me cae, no se me quiebra. No. Es que se me quiebra, no importa. Si ustedes pudieran ver esta piecita, es que parece que esté hecho en moldes. Así que Marcia nos va a estar hablando de todas estas preciosuras que hace, que es el tema de porcelana fría. Vamos a empezar con esto, que la verdad que es bien, bien interesante este arte. Marcia, háblenos un poquito lo que es la porcelana fría, qué es en sí el material. Bueno, Marcia, la porcelana fría, que en muchos países la conocen como masa flexible, de cerámica fría, porcelana fría, qué otro nombre le dan, arcilla. Mira, es un material tan noble. Le digo como que es de verdad magia para mis manos, porque ha sido tan, tan noble en qué sentido. Uno, es moldeable, no es tóxico, porque de verdad a diferencia de otros productos que necesitan horno, a diferencia de la arcilla polimérica, es un material que lo puede trabajar desde un niño hasta una persona adulta, sin temor a que lo haya aceptado. De hecho, tiene los ingredientes bastante sencillos, es de verdad que un material extraordinario, te lo recomiendo 100%. Lo que es, lo que es la porcelana, se puede fabricar en casa, ¿correcto? Sí, sí, de hecho yo fabrico mi porcelana. ¿Ya la tienes a la venta? Sí. De hecho, estamos, no hemos acabado en grandes cantidades, pero si hemos comercializado pocas cantidades, pero la idea es que sea un producto que nosotros podamos comercializar sin ningún problema. ¿Esta es muestra? Esta es una muestra, sí. ¿Esta es una muestra de lo que ya se sabe? Sí, está ese poquito, porque ya me he gastado casi todo. Esta es una muestra de lo que se está comercializando ya con mis detalles y acciones, que está sacando su propia porcelana fría. Para todos los que estén interesados, más adelante le vamos a ver todos los detalles, números de teléfono, donde pueden contactar a Marcia. Entonces, Marcia, vamos a seguir con este hermoso tema, que para mí es muy interesante. Cuando trabajamos la porcelana fría, cuando estamos alistando la masa, digámoslo así, hay alguna, porque sí sé que la cerámica pasa. Cuando uno está alistando un poco de masa o de cerámica, uno tiene que amasar de tal forma, porque la cerámica adquiere burbujas. Sí. Y si se dejan las burbujas, pues obviamente se daña la pesa cuando se seque. ¿Esto pasa lo mismo en la porcelana fría? Sí. De hecho, nosotros tenemos que trabajarla muy bien, amasarla muy bien, porque la porcelana se... Si nosotros le dejamos unas pequeñas burbujas, la pieza cuando se seca por allí se va a romper. Entonces, es de verdad triste que después de terminar una pieza, lamentablemente la pieza se nos daña. Entonces, hay que quitarle todo ese aire cuando la estamos amasando. Les voy a mostrar un poquito para que vean. que la idea es que justamente nosotros podamos trabajarla y nosotros no tengamos... De hecho, suena como las burbujas que se revientan. Cuando las burbujas se revientan, entonces la idea es que siempre le saquemos toda esa burbujas. ¿Cómo? La amasamos normalmente, le damos golpes como en la cerámica, ¿ok? Y la idea es que o con el rodillo nosotros le quitamos todas esas burbujas que pudieran quedar. A veces las cámaras no se aprecian, pero sí se ven las burbujas. Sí, de aquí la veo. ¿Ves? Entonces estas burbujitas no pueden estar allí porque si no se daña la pieza al final. Mira, ahí te veo, ahí vi otra burbujas. Entonces, ¿ves? Ya estás perfecta. ¿Ves? Entonces eso no puede quedar. Y la mejor manera es quitarle todas esas burbujas porque lamentablemente si la dejamos, se va a agarrar la pieza. Interesante, es interesante. Es curioso, ¿verdad? Que este material, que es cerámica y costalana, se trabaja prácticamente casi, muy parecido. Y por lo menos a la hora de preparar la masa, porque incluso la cerámica también a la hora de amasarlo tiene que agarrar una textura la masa. No sé si pasa acá lo mismo. También, sí. A ver. De hecho, es muy parecido porque la cerámica se trabaja de la misma manera, solo que la cerámica no la coloreas antes de trabajarla, sino después. Ah, eso vamos a hablar ahorita. O sea, si yo dejo, si yo dejo, si yo dejo, vamos a ver, si yo dejo el, el, si yo dejo esta masa ahorita, eh, secando al aire, si cuánto tiempo dura para que se seque y llegue a tener esta textura. Ok, depende. Todo depende. Por ejemplo, en invierno sí sufrimos un poco más. Ok, en invierno porque no se seca tan rápido. Entonces tenemos que trabajar las piezas con más tiempo, hay que dejarlas más tiempo para que la pieza se seque. Entonces, normalmente una pieza puede estar lista en un día, pero también puede estar lista en una semana. En una semana dura secándose. Sí. Por ejemplo, en un modelado grande, como este, por ejemplo, sí hay que dejarlo con una semana porque su volumen, ¿verdad? No permite que seque, o sea, por dentro. Esa seca de adentro hacia afuera. Mmm. ¿Ok? A pesar de que es delgadita. A pesar de que es delgadita. Entonces, por lo menos, esta tiene bastante bolita acá. A la bolita. Tiene bastante aquí, la cabeza. Ellos tienen base, pero sin embargo es bastante, es bastante coserana la que se usa. Entonces, pieza, pues, donde hay mayor volumen, hay que esperar que seque. Ok. Hay que darle más tiempo. Tengo una consulta que antes lo mencionaste con respecto a la pintura. ¿Qué es lo más recomendable con respecto a cuando ya tenemos la pieza ya hecha? ¿Es pintarla después o teñir la masa antes de hacer la pieza? ¿Cómo se trabaja esta parte de la pintura? Bueno, si tú ves aquí, por ejemplo, yo tengo varios poquitos de porcelana teñida. Esto lo teñimos la porcelana antes. ¿Ok? Antes. No después. ¿Por qué? Justamente, si nosotros pintamos después, nosotros que ya damos, después de que la pieza está teñida, le damos contaminaciones. Es que si las sombras, los matizados, colores pasteles, contizas pasteles, pero la porcelana esta se pinta la masa mucho antes. Se pintará, o sea, se tiñe. ¿Qué tipo de pintura se usa? Acrílico. Acrílico, nada más. Cualquiera sirve. Sí, cualquiera. Yo voy a mostrar esa piecita para que la pueda conservar. Que es una piecita valida. Y ahorita les voy a mostrar el pesebre que me tiene a mí enamorada. Es que no lo quiero mover porque hay una miniatura que recibe, pero mira qué belleza. No sé si lo pueden observar bien, de pesebre. Pero el que yo, bueno, que enamorada puede es, tiene hasta la... Tiene la orellita, tiene la esperellita, el niño, María y la bolita. Y cuéntenme una cosa, sus manos son muertes, porque en realidad ver estas piezas, lo, lo... Es que parecen muertes, honestamente yo pensé que eran muertes. ¿Cómo hace para que tomen esa figura? O sea, que la figura es que también, que no se vea en ninguna parte o un... O sea, como un... ¿Cómo se dice? Ah, para que le queden como... Como un parejito todo. ¿Cómo hace? Ah, bueno. Bueno, su nombre lo dice, modelado. Entonces... Sí, pero si vos me pones a hacer, a mí ha usado una rueda, me va a quedar como huecos. Bueno, hay técnicas. Ah, ok, técnicas. Ok, que son las técnicas del modelado. Por ejemplo, que si el principio de la pera, el principio de la esfera, las manos son los mejores moldes que pueden existir, porque bueno, los dedos... Y están las herramientas, ¿sí? Que son las estecas. Se llaman estecas. Ok. O estiletes, o herramientas para modelado, que son las mismas que se usan para trabajar el fondant y la repostería. Ah, ok, ok. Claro. Hay otras, que son estas de metal, que son especiales para modelado escocedano. Esas sirven para modelado en... En... En fondant. ¿Cuándo se puede usar para el fondant? Y esto, ¿dónde se compra? Bueno, estas, estas llegaron de Argentina. Ah. Estas que son así metalizadas, esas hay una persona que de verdad que ella las distribuye acá y son muy buenas. Son mis favoritas porque son las que... ¿Poner así? Ajá. ¿Ponerlas? Sí. De hecho, esta se llama la esteca vainilla. Vainilla. Esta es la madre de las herramientas para el modelado. Vamos a ponerlo así para que todo lo logren ver. Es una piecita de metal. Sí. Herramienta. Ahora, por supuesto, el rodillo, que nunca puede faltar, un rodillo. Y, bueno, los bolillos que son muy buenos para darle forma a las flores. Son para que son un bolillo. Son un bolillo. Ah, mira, que son pesados. Sí, son pesaditos. Son, son, como, para los que no conocen, son una piecita con bolitas al final con diferentes de tamaño. Sí, por eso se le dicen bolillo. Y pinceles que no pueden faltar tampoco porque son los que le dan como el matizado, las piezas, estos colores. Estos colores así, es para darle sombras. Sí. ¿Ok? Creo que por aquí tenemos un comentario. Vamos a ver cualquier pregunta, consulta, comentar. Con punto se las podemos aprovechar. Aprovechar ahorita. Y también los invito a compartir este link. Estamos transmitiendo también en la plataforma de YouTube de MF Arte y Cultura. Vamos a ir con el primer comentario que dice, dice Katia Vanessa Chacón Piedra, saludos. Katia Vanessa Chacón es de Costa Rica. Ah, qué lindo, Costa Rica. También los de Costa Rica. Qué bueno. Qué lindo, Costa Rica. Nunca he ido, pero me han hablado muy bien dentro de la, es un país hermoso. Muchas gracias. Y tú eres de Venezuela. Yo soy de Venezuela. Entonces Katia Vanessa Chacón, saluditos desde acá, desde Atlanta, Georgia, que nos está sintonizando en la plataforma de MF Arte y Cultura. Qué linda. Bien, vamos a seguir. Si tienen alguna consulta, de verdad, aprovechen ahorita. Aprovechen y les decimos, miren, yo soy de las que piensan que los secretos siempre hay que revelarlos. Yo no tengo secretos, mis alumnas los saben. Con mis alumnas en mis talleres siempre comparto todo y me gusta que se lleven ese aprendizaje, esa, todo eso bonito de este arte que muchos me preguntan. En estos días hubo una amiga que está en Colombia, ella hace apliques, ella hace unos lazos, unos tocados hermosos. Y entonces me dice, pero ¿cómo tú le haces eso para que eso le quede a ese muñeco de nieve así que parece un pelito, que parece el peluche? Y yo, nada, esa es una técnica súper fácil. Y se lo voy a decir. Esa técnica, apunte. Esa técnica es súper fácil, súper fácil. Supongamos que este es la porción, vamos a poner para que se vea aquí, ajá. Supongamos que este es la porción del sombrerito. Entonces, ¿qué hago yo? Esta esteca, que es mi favorita. Es como un punzón. Es un punzón, ajá. Te hecha un palito, tiene, tiene una punta de diamante de un lado y del otro lado es, es puntiabuja. Entonces, lo podemos hacer con esta o con cualquier palito que tengas, de madera, de brochetas, esos que se usan para pinchar los dulces. Y nada, y comienzas a hacerle esto, pero peliscando hacia arriba. Ah, sacando pelitos. Sacas pelitos, pelitos. Hay que tener mucha paciencia. Para que quede parejito. Para que quede parejito. Y entonces, poco a poco. A mí me gusta con esta porque es bien, es finita. Y va quedando chévere porque le da ese efecto, porque eso es un efecto. Mira, sí. Ok. Y otra es que agarres los palitos de madera, varios palitos de madera, haces un puñito de eso y le das. Ah. También. Y esa es la técnica. Mira que sí. Para que parezca que es pelita de peluche. Y entonces queda así. Vamos a ver si por aquí. Aquí. Exactamente. Entonces queda así. Queda como un peluche. Sí, como un peluche. Queda un peluche. Mira que interesa. Ah, mira. Y queda ese efecto que tiene este muñeco de nieve. Vamos a ver si lo puedo acercar a esta otra cámara. Vamos a ver si lo podemos acercar. Si se logra apreciar, no se logra apreciar. Más o menos así. Casi, casi no se aprecia, pero sí se queda, se ve como un peluche. Sí, de todas maneras yo voy a hacer unos tutoriales más adelante y los voy a compartir tanto en Instagram como en Facebook, en mi página de Facebook, que es igual como mis detalles creaciones. Así es. La página en Facebook. Sí, como aparece en el cintillo que se está mostrando. Sí, pero feliz creación. Así es. Tenemos más saluditos comentarios por acá de Katia Vanessa Chacón de Costa Rica. Ay, ya que le ocupo a Costa Rica. Y también tenemos por aquí a Karina Ramírez. Dice, ¿pueden mostrar algunas creaciones más de cerca? Por favor. Sí, claro. Ya vamos a conocer. Sí. Pero, ok, antes de demostrar todo eso, Karina, ya vamos con su, con su, ya, ya le vamos a cumplir su, su deseo. Vamos a ver. Pero antes yo quiero preguntar algo sobre lo que es la cerámica. Cuando, cuando la pieza, yo por ahí estoy leyendo un poquito y me di cuenta de que la cerámica se reduce. Sí. Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo que cuando trabajamos porcelana fría hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uno es ese, el tema de la reducción de la pieza. Normalmente, cuando trabajamos con porcelana casera, ¿ok? Tienden a reducir mucho más que la porcelana comercial. ¿Y por qué se debe eso? Por el tipo de pegamento. Por ejemplo, aquí hay pegamentos muy rígidos, ¿ok? A diferencia de los que tenemos en nuestros países, que son pegamentos mucho más moldeables, son pegamentos mucho más suaves y no reducen tanto. Eso es cola blanca. Esa es la cual el pegamento blanco. Ok. Como le dicen en Argentina, cola vinílica. En nuestro país, en mi país le dicen pega blanca. Sí. Entonces pegamento. Dependiendo de ese pegamento. Entonces dependiendo del pegamento que usen en la masa, la masa va a tender a reducirse mucho o menos. Con mucho o menos. Pero siempre hay que estar prevenido. Yo redujo o no redujo, yo siempre le hago un poquito más. Yo hago la pieza. Por ejemplo, si esto tiene 6 centímetros, que es Brock, por ejemplo. Brock tiene 6 centímetros, yo lo que hago es que lo hago de 7 centímetros. Y cuando él reduce, reduce a los 6 que el cliente pierde, por ejemplo. Claro, el cliente nunca se me ha logrado, se queda más. Sí. Se queda un poco más grande. Entonces allí no hay ningún problema. Sí. Bueno. Aquí se ve chévere. Ahí ahorita le vamos a hacer más acercamiento a lo... Ahorita se los mostramos. Sí, ahorita se los vamos a mostrar. Y tenemos un poquito más por acá que dice, Katia Valesa Chacón, estoy emocionada, quiero aprender a trabajar en la cocelana fría. Oh, qué bueno. Ahorita Katia le vamos a dar los tips y vamos a dar más información sobre las clases y cursos que da más. De hecho, yo voy a abrir un aula virtual. Va a ser ya turita, ok, mi gente linda, porque yo quiero que aprendan también. Van a ser unas... Hay una que es para principiantes que vamos a abrir en mi página de Facebook. Va a ser un grupo... Va a ser cerrado, porque justamente sería cuestión de admitir a las personas, es cuestión de producir los videos, pero va a ser para principiantes. Sí, porque hay varias personas. De hecho, hoy me escribió alguien de Ecuador que, sí, por favor, no podía hacer un aula virtual como hacía para aprender, porque de verdad que les gusta este arte. Entonces, quiero abrir un aula virtual gratuita para enseñarles las técnicas. O sea, eso que yo sé que es por mi nombre, ¿no? Aprovechar esa oportunidad que nos está ofreciendo Marcia, y yo también me voy a apuntar a aprender porque... Claro que sí. A mí me encanta ver esto. Y bueno, ya tienes información. Katia, puede buscar a Marcia en Instagram. En Instagram. O en Facebook, ¿verdad? Y en Facebook, es igual. Se llaman igual las cuentas. En la fanpage de Facebook, es mis detalles creaciones, como está aquí en el cintillo. Y en Instagram también, como mis detalles creaciones. M-Y-S, detalles creaciones. Ok, perfecto. Y tenemos también Katia, que está... Bienvenida a Costa Rica, cuando gustes. ¡Ay, está linda! Ella vuelve en Valencia, San Carlos. Es una zona muy linda, en la zona norte de Costa Rica. ¡Qué linda! Sí, gracias. Y tenemos por aquí otro comentario. Y damos un taller super lindo allá en Costa Rica. Ahí está. Ya la armamos. Katia ahí, busque gente voluntaria que quiera ir a aprender y armamos el taller en Costa Rica. Y por aquí tenemos a Nani, Nani García. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer la jocenana fría en casa? ¿Cómo se hace? ¿Y cuáles son los pasos? Ok. En mi cuenta de Facebook, en mi Facebook... Por allá tengo... Saludando por aquí también. No, 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 por acá. En mi cuenta de Facebook hay un video que se los obsequio con todo mi cariño. Lo grabé y empezándolo más lenta. Por si de verdad, mira. Ahí está la receta. Estoy preparando la porcelana allí. Ok, Nani, Nani. Entra mis detalles creaciones en la fanpage y allí vas a conseguir todo el video que yo hice preparándola. Yo la preparé y les doy allí todos los pasos. Ahí está. Ok. Necesitas, ahorita te voy a decir, necesitas cola vinílica o pegamento blanco, preferiblemente que no sea escolar. Ok, sino que sea la que usa el carpintero. Ah, ok. Como para acabar en madera. Exacto, que es más fuerte. Claro. Ok, porque qué pasa con el pegamento escolar. Es débil, ¿verdad? El pegamento escolar es débil, ¿sí? Entonces tiende a quebrar la porcelana cuando está lista, la pieza se agrieta. Entonces es mejor usar pegamentos fuertes. Eso es lo que garantiza que la pieza tenga este acabado así tan bonito. Un acabado así bien suave. Este, no, pero puede pasar, venga, venga. Están bienvenidos, venga, venga. Él dice, no, no, no. No me gustan los acabados, dicen porque sí. Entonces eso es lo que le da este acabado así tan bonito, que justamente porque la porcelana que la preparamos aquí en casa. Nos están viendo desde Costa Rica y ya nos invitaron. Ok, entonces necesitamos cola vinílica, por ejemplo una taza, una taza de pegamento blanco. Por una taza de pegamento blanco vas a usar una de maicina. De pecula de maíz. Ok. Pecula de maíz. Maicera. Exacto. Entonces, por cada una, yo la uso así. Por cada taza de pecula de maíz, una de pegamento blanco. Ok. Es como cuando está, o dependiendo del pegamento usas, si usas un pegamento fuerte, ok, puedes usar una de maicina y dos de pegamento blanco. Ok. Ok. Todo depende de la... De la cola. De la cola. De la cola. Ajá, del pegamento. Vas a usar, eh, aceite para bebé. Aceite para bebé, vas a usar glicerina, necesitas benzoato de sodio o si no tienes benzoato de sodio, puedes usar, eh, vinagre. Ah, mira, es vinagre casero. Y el vinagre no deja la masa oliendo fuerte. Lo que pasa es que yo le pongo vaselina de coco. Ah. Y le da un olor rico. Ah, mira. Vea, no se pierde, no se pierde. Ah, sí. Ve. ¿Esto tiene vinagre? Sí. Pues, no huele a nada. No, huele rico. O sea, te deja un olor rico, estás trabajando. Rico, huele sabroso. Huele rico, sí. Ve, entonces, no, tú le... Ve, el vinagre es para que no se dañe. Entonces, ella te puede durar un año, un año así, así, empaquetadita. Porque tienes que empaquetarla, ¿verdad? Miren. Empaquetarla lo más cerradita posible para que no, miren, para que no se dañe, no se seque. Y una vez que está así, empaquetada, se tiene que guardar en arreglo, se puede dejar en... No, yo no la, yo no la guardo en la nevera, en el refrigerador, no. Así que, ok. Siempre que la tengas empaquetada, bien empaquetadita, no hay problema. Esta tiene papel film. Ok. Sí, como papel adhesivo. Adhesivo para que, miren, y está adherido de manera que ella no se, no, no le entre aire por ninguna parte. Y si no le entra aire, ella se va a conservar. Puede durar hasta un año. Una vez que la pintas, sí tienen que usarla. Ok. Ah, es otra cosa. La pintura, ¿verdad? Cuando el artículo o la pieza se seca, la pintura tiende a ponerse de otro color. Sí. Ella sube dos tonos. Por ejemplo, este amarillo, que este amarillo es un amarillo bien suavecito, pero cuando ella seca, mira cómo queda, mira cómo sube de intensidad. No, si está, vamos a poner la otra. Aquí tienes, ¿verdad? Ok. Ajá, vamos a ver si se aprecia con esta cámara, entonces, ajá, mira, ve la diferencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un amarillo que no está tan fuerte y tenemos la pieza terminada. Y así queda el amarillo. Queda oscuro. Queda oscuro. Queda bastante oscuro. Es un amarillo pastel como un amarillo más oscuro. Exacto, pero ve. Así se ve bien claro. Entonces, nosotros no podemos abusar de la pintura, ¿ok? Porque, y la pintura daña la voz de lana también. Si usamos mucha, se nos va a cuartear la pieza. Mmm, también. Sí. Mira. Entonces, son poquitas, o sea, son porciones mínimas las que vamos a usar. Por eso es que la pintura dura muchísimo bien. Sí. Aquí tenemos a, Ana le dice, vinagre blanco. Vinagre blanco, sí. No, no de sidra, nada de eso. Solamente vinagre blanco, ¿ok? Ajá. Y tenemos a Karina Ramírez que dice qué belleza. Ay, gracias. ¿De dónde es Karina? Karina es de Perú, creo. De Perú. Sí. ¡Guau! Perú. ¿Eh? Mi cuñado está en Perú. Entonces, aquí está dice. Perú lindo, Perú. Y tengo muchos amigos de Perú. Una gran amiga peruana. Gente muy buena. Gente muy linda. Sí. Un besito a Perú. Dice Karina que es de Perú. Iván. Ay, mira la ovejita. Le gusta. Vamos a enseñarte. Vea, eso es lo que yo digo que parece que sean moldes. Está tan perfecto eso. Por ejemplo, estas, estas flores, estas son unas florecitas. Yo, este, yo, en Facebook aparece un live, ¿ok? Hay unos videos haciendo estas flores, ¿ok? Para que tengan una idea y también lo puedan hacer, ¿ok? Sí. Yo, yo quiero que le dan este pasito. Ajá. Vamos a ver el... Ah, ahí está. El peces. Eso. Ay, qué lindo. Mira, mira qué cosita más hermosa. Ajá. Sí, lo que pasa es que no lo tengo fijado, pero... A ver si le ponemos un poquito. Ajá, sí, que esta lámpara... Se nos apagó la lámpara. Sí. Mira qué belleza. Mira qué belleza. ¿Se ve bien? Ajá. Sí, sí se ve. De todas maneras en Instagram y en Facebook también tenemos la foto. Este es un pesebre. Estas casitas también están hechas a mano. Eh... Tenemos las estrellitas. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer una estrella sin moldes, ¿ok? Aquí dice Karina, lindísimo. Y Katia Vanessa Chacó también dice espectacular. Gracias. Eso que en cámara se aprecia, hermoso, pero ya verlo en vivo, ver los detalles que tal vez en la cámara no se aprecian. Sí. Es hermosísimo. Es que tiene que verle los ojos, tiene que verle todo, 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 todos los detallitos que tienen estas piernas. Aquí tenemos un elfo, unos elfos navideños. Este otro. Ah, aquí tenemos uno chiquitico, que es un pesebre. A ver si se aprecia. Aquí está. Este es un pesebre que colocamos en una macetica. Sí, le pusimos su... Aquí está el niñito chiquitico. Acá tenemos uno que está bien chiquitico. Cabe en una mano. Sí, es de verdad es increíble. Por eso yo al principio pensé que era molde lo que usaba y no. No, no usamos molde. Ya está. Estos son los elfos. Tienen elfos. Ah, tenemos este que es una pieza chévere porque esta la modelamos hace poquito también. Este es un portalápices. Podemos colocar lápices o podemos colocar estecas también aquí. Nos queda así. Algo que mencionabas antes es que hay un tipo de porcelana que no se quiebra el artículo y hay otra que sí se quiebra. Entonces, y eso va, depende de la cola. Depende del pegamento que se use. Ok. Hay piezas que son como el vidrio, me dijo antes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, esta pieza, la abejita, por ejemplo, está hecha con porcelana pura. Ella se va a caer y se va a quebrar. Ajá. Pero este elfos, por ejemplo, está hecho con porcelana que no se quiebra. Entonces, ella se va a caer y no le va a pasar nada. Ok, perfecto. Entonces, está bueno saber todo eso. Ajá. Así que mi gente linda de seguidores de MF Artes pueden seguir a Marcia en... Mis detalles creaciones tanto en Instagram como en Facebook. Marcia las clases privadas. Sí. También las clases privadas para todos los que tengan interés en... Damos talleres online. Tenemos... Estamos creando las aulas virtuales. Y vas a dar talleres aquí en presenciales en algún lado. Sí. Hasta ahorita nosotros dictamos los talleres en el taller de... en la escuela de oficio de hecho a mano. Ok. Entonces, para la gente de Atlanta pueden recibir las clases en los talleres de hecho a mano. Vamos. Sí. En los talleres de hecho a mano. Sí. Y también Marcia da clases en virtuales para que se contacten con ella en las páginas de sus redes sociales en Instagram y en Facebook. Como... ¿Qué le parece si nos hace alguna figurita? Sí. Sí. Yo quiero... Yo quiero... Te voy a dar este match para que lo conozcas allá. Esa. Siempre trabajen sobre una superficie que no les pegue la porcelana. Yo, por ejemplo, trabajo con esto de Koami o Goma Eva. Esto. Me gusta mucho trabajar sobre esto o con los... Entonces, ustedes rocian con un poquito de aceite de bebé. Ah. Con aceite de bebé no mucho porque les pone la porcelana muy dura. Ok. Entonces, al parecer muy dura, ya nos las vamos a poder trabajar y rechotearlas. Hay porcelanas que se pueden recuperar y otras no. ¿Y cómo se recuperan la porcelana? Por ejemplo, hay porcelanas que con un poquito de agua, rociamos con un poco de agua, amasamos nuevamente y vuelve a agarrar textura. Ah, ok. Sí. Pero hay otras que no. Lamentablemente, cuando se sacó, se perdió. Ok. Sí. La idea es no desperdiciar el material. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a mostrar? Vamos a... Es que se nos apagó una cosa acá y vamos a ver si se ve. Sí se ve. Sí, pero un poquito. A ver. Vamos, mi gente. A ver. Ahí está. ¿Qué va a hacer? ¿Una estrella? ¿Una estrella? ¿Una estrella? ¿Una estrella? ¿Una estrella? ¿Una estrella? ¿Una estrella sin muebles? Sí. ¿Una estrella sin muebles? Sí. ¿Y eso está lista la masa? Sí. Ya está lista. Yo le saqué aire y esto. Ay, yo se lo estaba volviendo a meter. Ah. Lo importante es que antes de hacer cada pieza, si yo no la amaciamos bien, bien, bien. Ok. 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 Aquí estamos. Vamos a tratar de hacer una estrellita. Vamos a hacer una estrella. Que es esta estrella que tenemos aquí. Esta la voy a mostrar. Si ustedes la ven, pareciera como que estamos haciendo muebles, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, claro. Ok. Yo le puse ojitos. Esas son unas pelotitas de montacillas que las pueden usar también para hacer, para darle, para ponerle ojitos y con la estrella le hacemos la boquita. Ok. Ok. Entonces vamos a hacer esta estrella. Esto es un gran reto para mí. Ok. Vamos a ver si lo puedo... Ay, que es mi... Pero no te voy a llevar un molde. No. Es que si lo vean, ve. Los ojitos, la cejita, la naricita. Es que en la cámara no se aprecia tan bien. Esa es una ternura. Pero de todas maneras, en Instagram está. Ok. Ahí les pueden ver la foto. Ok. Entonces, una vez que la tenemos así, hacemos una bolita, pero presionando. Con una... Así. Y no le puede quedar ninguna grieta. Ninguna grieta. Ninguna. Ninguna. ¿Así? Sí me quedó grieta. Por el anillo. Ajá. Eso. Ajá. No podemos usar anillos, nada de eso cuando estemos modelando. ¿Ya después? Entonces, no nos puede hacer... Ahora sí, mira. Ahora sí. Ok. Ok. Entonces, una vez que tenemos la pelotica, hacemos esto. A ver. Aplanamos así. Un poquito. Así. Ok. Te queda esto así. Claro, la marca es de la mano. No importa. Ok. Ok. No quedó, pues. No quedó... Quedó como rara. Me quedó como rara. Me quedó como rara. Ah, no, mira. Es que tienes práctica. Claro. No, no. Tú cuando, para que no te queden las marcas así, tú le das como... Hazle así. Así. Y suavítala, suavítala. Suavecito. Así. Sí. Digamos que... Pero no me quedó parejita en las orillas. No importa. Bueno. Ok. Una vez que tenemos esto así, ve. Con estos dedos, ¿sí? Con estos dedos así. Ok. ¿Cuántas puntas tiene la estrella? Un, dos, tres, cuatro, cinco puntas. Ok. Esta es tu herramienta ahorita. Estos deditos. Ok. Ahí voy. Ok. Vas a hacer esto. Un pellizco. Hijo, coña. Sí tengo eso acá. Se me va, se me va, se me va. Ah, no importa. Un pellizco. Un pellizco. Ok. No, no importa. Luego le damos forma. Otro pellizco. Otro pellizco. Ajá. Otro pellizco. Otro pellizco. Ajá. Otro pellizco. Y el último. Para que sean las cinco puntas, ¿verdad? Virgen Santísima. Todavía no tiene forma. Volvemos a hacer esto. Ok. Pero ahora, en vez de ser así, ahora es así. Así. Y le damos la otra forma. Así. Y vamos dándole. Formita. Así. Para que la cámara lo vea. La bellita que quiera prender. No. O mi marita, tú puedes. No sé si es una estrella de maestro. Pero también es válido. Ok. Dice que no sale la estrellita. Dice por acá. No se ve. No se ve. No se ve. Dice que allá. Después. Tiene un. Hombre. No se ve. 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 Y. Ajá. Todavía. Tiene muchas. Uy. Parece una estrella de. No. Tiene cinco. Pero mira. Que le quiere. Que le quiere. Ya ahorita la. La regalamos. Entonces. Lo que hacemos es. La agarramos. Con la superficie. Le damos. Así. Para que quede gordita. A mí me gusta que. No quede tan plana. Si no quede gordita. Es una casa. Mi estrella parece una casa. Mira. 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 Es que queda bonita. Parece una casa. Ay Dios. Parece de verdad que tiene que tener una filita. No. Esa es práctica. Y aquí está. Ya la tenemos aquí. Una estrella. No. Yo. Yo. Sin vueltes. Sin vueltes. Mira. Una estrella. Mira mi estrella. Mira mi estrella. En un molde. Aquí está la de Marita. Una estrella. Curará. No. Pero para ser la primera vez que quedó bien. Gracias. Claro que sí. Es. Es. La verdad que. Es la primera vez que tartó esa pastra. Y yo. Te gusta 아니야 la esto. Pero miren. O sea. Marita le quedó chévere. No esta mal. Y ahí está la estrella. ¿ya ves? De todas maneras yo les voy a hacer un tutorial y se lo voy a publicar en Instagram, en un Reels, para que ustedes aprendan a hacer las estrellas, ¿sí? Ay, mi estrellita. Esa es tu primera estrella, te la vas a llevar. ¿Se seca en cuanto? Ay, se me... Ah, sí, hay que dejarla, que ella seca. Ya mañana está seca. Ya mañana está seca. Dice Katia Vanessa Chacó, muchas gracias por compartir su talento. Gracias, Katia. Gracias a ti por recibirlo. Así que, bueno, yo estoy súper, 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 súper contenta, de verdad, porque Marcia nos ha recibido a su casa, porque Marcia nos está enseñando sobre este arte, que se llama expresiones, ¿correcto? Sí, es una rama del arte. Es una rama del arte. Nos está compartiendo sus tips, nos está diciendo que vayan a su página, que hay tutoriales gratis para todos ustedes, para que aprendamos más y si estamos ahorita en tiempo de pandemia hay que reintentarse, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces, en nuestros países, que es más difícil la situación, moguita, que está la cosa... Aprender un oficio. Exacto. Aprender un oficio y de verdad que comercializar piezas de porcelana, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Colombia, ya en nuestros países, que se han visto bastante golpeados por esta situación, de verdad que reinventarse y emprender en algo propio que te guste, de verdad que vale la pena. Y vale la pena porque yo sé que vienen momentos muy difíciles, próximamente vienen momentos muy difíciles. Sí, sí, sí. Entonces, en el 2021, retador. Mucho más que el 2021. Exacto. Muy retador. Entonces tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Yo estoy convenciendo aquí a Marita para hacerles el canal. ¡Claro! Lo hacemos, lo hacemos. No hay ningún problema. Ya casi. Sí, es verdad que en estos programas vamos a enseñarles de todo. Hacemos el canal de YouTube y le transmitimos conocimiento, Marcia en realidad. Yo simplemente soy la parte técnica, digámosla así. La parte técnica que me hizo muy bien. Ay, gracias. Pero sí, así que aprovechen esta oportunidad que ella les está ofreciendo, Marcia me está ofreciendo, porque en realidad, como estamos comentando, viene un tiempo muy difícil. El 2021 va a ser un tiempo muy, muy, muy difícil. Más difícil de lo que ya hemos vivido ahorita. Va a haber mucho desempleo, va a haber muchas cosas. Uno no tiene que ser negativo, pero sí vienen cosas muy difíciles. La economía nos va a golpear más de lo que ya nos ha golpeado. Entonces hay que aprender todo lo que se pueda aprender para nosotros emprender, para poder, si no podemos trabajar en esto, podemos hacer esto hoy. Entonces hay que aprovechar todas las herramientas que Marcia nos está ofreciendo el día de hoy. ¿Dónde la podemos contactar otra vez, Marcia? En Instagram me pueden encontrar como Mis Detalles Creaciones y en Facebook también. Ok, en Instagram y en Facebook como Mis Detalles Creaciones. Yo hoy me siento muy contenta y muy honrada de haberte tenido en nuestra plataforma, en nuestro canal. Gracias a ti Marita por haberme invitado para abrir tu espacio. Y la comprometo para otro. Claro, como no, con todo. Manos a la masa. Exacto, manos a la masa. Muchísimas gracias Marcia por de verdad haber estado con nosotros compartiendo este día en tanto talento, ¿verdad? Yo te admiro muchísimo porque las piecitas tal vez en cámara no se ven. No, claro, tendríamos que colocarlo. En la tía belleza. Más se acerquita. Entonces, este es un arbolito. Con una tijera. Mira, son cosas tan sencillas que se pueden hacer. Hay proyectos desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y la idea es que, bueno, nada, compartamos estas técnicas así de chévere. De hecho, este arbolito está en un tutorial. Súper fácil. Lo hizo en cuestión de segundos. Está un arbolito. Sí, entonces, aprovechemos todo esto y, bueno, antes de irnos, creo, el último mensaje que tenemos por acá que dice, Nani García, demasiado hermoso su talento, ¿cuál es la pieza más grande que has hecho con porcelana fría? O la pieza más grande, han sido, hubo un año que hice un árbol de Navidad. ¿Sí? Sí, aproximadamente de este tamaño. Estamos hablando de unos... ¿Medio metro? Ah, como medio metro, más o menos. Estamos hablando de... Esto tiene treinta... Como de sesenta centímetros. Uh, pero eso es muy trabajoso. ¿Verdad? Ya estamos hablando de... Estamos hablando de... Pero para una pastelería. Por permiso. Ajá. No, no, ya tenemos otra pieza. Sí, pero no sigas. Ok. Estuvimos... Nosotros hemos hecho pieza, qué sé yo, de... Desde las más pequeñitas hasta las más grandes. Aquí tenemos una niña unicornio. Una niña unicornio. La faldita. La verdad que... Bueno, ese árbol de Navidad... Eh... Creo que tengo una foto en Instagram. Hay una foto en Instagram de un boceto. El árbol medía aproximadamente unos sesenta centímetros. Y estaba rodeado de pingüinos. Es no... Eh... Muñequitos de nieve. Estaba rodeado de pingüinos, de regalitos. Y aproximadamente fue una escenografía grande. Sí, fue. Ajo, me pasa. Grande. Ese ha sido el modelado más grande que he hecho. Hermosísimo, me imagino. Bello, bello, porque tenía su estrella arriba. Wow. De verdad que... De verdad que son obras de arte lo que... Bueno, hemos hecho novios. Hemos hecho... Eh... Esa pareja de novios personalizados también. Hace poco entregamos uno. Eh... Hemos hecho cualquier cantidad de... Remodelado. ¿Hace cuánto empezaste con este... Con este arte? Yo comencé a dar mis primeros pasos hace doce años. Doce años. Claro. Marita, tu estrella es más linda que mi primer modelado. Bueno. Sí. La práctica del maestro, porque lo que saca es demasiado... Lástima. De hecho, mi hija agarró ese primer modelado para jugar. Lo agarró de juguete. Porque era... Fue un angelito que hice, pero me quedó muy feo. Pero yo estaba tan orgullosa de mí, de mi modelado. Pero tan orgullosa. Ay, qué lindo. Pero poco a poco uno ve el cambio. Y ahorita dice... Ay, no, qué feo. Qué feo que lo hice. Pero es eso. Es superarse uno mismo con el tiempo. Y aprender... Y aprender también de los buenos. Sí, de esos profesores que chéveres que uno ha tenido. Que te han enseñado, en este caso a mí, me han enseñado mucho. Y he aprendido de ellos. Técnicas de modelado que yo no conocía. Mmm. Son técnicas. Sí, es prepararse. Y prácticas sobre todo. Es mucha práctica. Mucha práctica. Pues sí. Marcia, yo soy sumamente agradecida. Gracias a todos por sintonizar el canal. Y esto es terapéutico también. Sí, la verdad que sí. Y esto es terapéutico. Porque está uno así con la masa. Sí. Antiestrés. Antiestrés. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haber estado este día compartiendo con nosotras y sobre todo gracias a Marcia. Gracias por abrirnos la puerta de su casa. Gracias por mostrarnos este talento tan maravilloso. Este arte tan lindo. Estas pesitas tan... Bueno, hermosísimas gracias a ti y a esta plataforma que tienes para apoyar al arte. Al arte. Exactamente. Para apoyar el arte y la cultura. Exactamente. Que es, wow, súper importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo donde el arte y la cultura muchas veces pasan a un segundo plano. No le dan la importancia a generirse. Exacto. Porque es justo y necesario cultivar ese interés por todos nuestros hijos, las nuevas generaciones. Exactamente. Y de eso se trata. Es una plataforma de enseñanza y aprendizaje. Sí. Y lo que transmitimos siempre, tratamos de transmitir acá, es enseñanza y aprendizaje. Todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos de los demás. Hoy aprendimos muchísimo de Marcia y vamos a seguir aprendiendo. Marcia, yo sé que va a ir a otro tutorial o va a ir a otro blog. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo te agradezco muchísimo, la verdad. Y también te agradezco el café tan delicioso que me ha acabado tomar. ¡Con gusto! Espera, espera. ¡El guayoyo! ¡El guayoyo, ya! ¡El guayoyo! ¡El guayoyo! ¡El camisito de nosotros, que en realidad fue cafetera! Como siempre. Como buena tica, muy en cafetera. ¡Ja, ja, ja! Muchísimas gracias, Marcia. Muchas gracias, Marcia, Marcia muchísimo por este rato que nos ha dado de mucha enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias a ustedes por sintonizar en el medio de Arte y Cultura, su canal de Arte y Cultura. Así que hasta la próxima y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!